En estos últimos años hemos entendido que cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Estamos aprendiendo que está bien expresar cómo nos sentimos. Hemos aprendido a poner límites, a escuchar a quien nos necesita, a hacer una pausa y a descansar. Ahora comprendemos que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede tener un problema mental. Que a todas, todos y todes nos puede pasar. A ti, a mí. Y que esto no es ningún motivo de vergüenza, burla y mucho menos discriminación. Con ayuda profesional y el apoyo de tus seres queridos podemos vivir en un país con mayor salud mental y más inclusivo. Por ti, por las personas que te son cercanas. Tomémonos un respiro y cuidemos de nuestra salud mental.